Acaba de llegar la actualización de la realidad, la verdad es bastante divertido, tiene una música bastante bonita, como siempre en el nuevo modo de juego pues vamos a encontrar Mortis que es algo bastante molesto, pero algo curioso es que acabo de ver que es el primer modo de juego en el que puedes llegar del lado contrario, es decir te puede tocar tanto como siempre que empiezas en el lado de abajo de la pantalla como te puede tocar del lado de arriba de la pantalla, ya en el gameplay lo verán es algo bastante curioso. Y también algo que he visto ahorita que son las primeras partidas que he jugado es que muchos se quedan quietos, cuando metes el regalo a tu zona de juego o cuando capturas la bandera por así decirlo, no te quedes quieto porque la partida continúa, no es como Balón Brown ¿no? Bueno entonces los dejo con el gameplay que yo creo que salieron partidas bastante divertidas, por lo tanto espero que las disfruten. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.